esto no es contenido, no quedemos, ahora vete para la pinga hacer tu directica que esto es pegada, cochina, espérame robaste mi video, pero te levanté el proyecto, vete a hablar ahora pinga, ahí hay una prieta que me está diciendo cosas, hay una prieta y mira como yo estoy, ella no está a mi nivel, es la única pinga que sabe hablar, pero cuando yo voy a dar el bolo así en cámara, yo tengo que tener la bollini, yo tengo que tener una mansión, yo no voy a dar el bolo así de nada y no hables más de prieta, que ya vi tu foto con todo el culo prieto, arriba clara y el culo negro tostadito adentro, una rajadita negra, te voy a sacar tu foto para cuando te haga el racismo una pinga, te voy a sacar tu foto con tu culo prieto, tu rayas prieta, 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 yo soy prieta, pero tú que te hace la blanca, darte piedra si foré en el centro del culo, quemado de tantas pingas que estás metido, y total no hay una bollini, no hay una casa, no hay ni pinga nada, no hay ni pinga nada, todo por gusto el culo prieto, la rajada prieta cochina, se me ve muy lumbá, oye mi confesión de grande, oye mi avísenme a la telemundo,